Hola amigos, vean, en el video de hoy te enseñaré a bordar, o más bien te daré una idea de cómo bordar, pétalos de un girasol, es una puntada que en la descripción te dejaré, la puedes aplicar en cualquier diseño, queda muy bonita y pues te la recomiendo mucho y es muy fácil. Entonces aquí vamos a trabajar con doble hebra, este es hilo acrilal, es un hilo muy delgadito, entonces voy a utilizar doble hebra, entonces aquí vamos a, o más bien les voy a dar el ejemplo, nada más por cuestiones de tiempo, no lo vamos a terminar, pero en las páginas ya saben que ahí se los puedo subir ya terminado, ¿saben? Entonces espero ya este ejemplo les ayude mucho, vamos a hacer una base de relleno así con líneas en horizontal, de esta manera, sin dejar espacio, vean, así vamos a continuar hasta rellenar, vean amigas, yo aquí ya terminé de rellenar 5 pétalos, recuerda que les estoy dando un ejemplo nada más, ¿sale? Entonces yo aquí estoy con un tono de hilo fuchsia, es hilo cristal, con hebra sencilla vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dejar lo que viene siendo 6 hiladas abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejamos 6 abajo y la séptima, la número 7, levantamos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces levanto la número 7, aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto la 7, así. Y aquí vamos nuevamente a pisar 1, 2, 3, 4, 5, aquí llegamos al piquito del pétalo, vean, vamos a sacar nuestra aguja, vamos a salir enseguida, así. Y vamos a dejar 4 arriba, vamos a pisar 4, recuerden que fueron 5 y vamos a levantar, vean, dejo 4 abajo y levanto la número 5, ahí es porque están incompletas, ¿sale? A partir de aquí nuevamente vamos a dejar 6 abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto la número 7, así. Aquí estamos realizando un petatillo de 6, aquí nuevamente contamos, aquí ya levantamos, esta que nos quedó por arriba vamos a contarla como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto la número 7. Como es hilo acrilán, es un hilo muy delgadito, entonces probablemente esté batallando un poquito, vean, nuevamente contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la número 7 levantamos. Así vamos a estar avanzando, pisando 6, levantando 7, así tanto para subir y bajar, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la número 7 levanto. Así con este paso vamos a continuar en nuestro lado izquierdo con este tono de hilo, con hiladas muy pegaditas, así. Vean, aquí nuevamente volvemos a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. A ver, vamos, miren, aquí vamos a levantar la que le sigue, ¿sale? Para que llevemos la secuencia, entonces aquí piso 1 y levanto 1. Ahora, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a contar la que tenemos arriba y levantamos la número 7. Aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto, perdón, la número 7, ¿sale? Aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levanto la número 7. De esta manera vamos a estar trabajando en nuestro lado izquierdo. Recuerden, 6 abajo y 1 arriba. Vean, amigas, es así como tiene que quedar la puntada, tiene que quedar una escalerita, vean. Con la secuencia que yo les expliqué, recuerden que fueron 6 abajo y 1 arriba. 6 abajo y 1 arriba, siempre así van a continuar, tanto para subir y bajar. Aquí en esta parte de abajo, es donde ya van a ir contando, porque miren, ahí les van a salir más hilos, ¿sale? Entonces aquí yo ya estoy con el tono amarillo, es el hilo acrilán, es por eso que estoy utilizando doble hebra, porque ya saben que es un hilo muy delgadito. Aquí vamos a levantar nuestras 6 hiladas, así. Levantamos y vamos a pisar la que nos quedará arriba. Aquí nuevamente levantamos y pisamos la que tenemos arriba. Aquí nuevamente levantamos y pisamos la que tenemos arriba, así. De esta manera llegamos al contorno. Aquí voy a girar un poquito. Aquí voy a salir enseguida. Y ahora vamos a hacer lo contrario, ¿sale? Vamos a levantar nuestra hilada que pisamos, levantamos y pisamos las líneas o las 6 hiladas que dejamos por abajo. Vamos a realizar un petatillo de igual manera, de 6 por 1, pero ahora de esta manera. Así, vuelvo a salir aquí enseguida. Nuevamente voy a girar para poder trabajar bien. Y vamos a levantar ahora nuestras líneas que quedan por abajo. Estamos realizando lo contrario. Y pues de esta manera voy a trabajar en los pétalos que ya tengo avanzado. Y voy a regresar con ustedes para mostrarles cómo vamos a realizar el siguiente paso. Aquí vamos a salir enseguida, vean. Entonces yo avanzo realizando este petatillo de 6 por 1 con hiladas muy pegaditas, vean. Hasta terminar todos mis pétalos. Y al final, amigas, vean. Logré terminar lo que es mi girasol. Es un girasol muy grande. Entonces, pues miren, lo logré terminar. El segundo paso fue delinear, pero delineé con puntada cadena. Que anteriormente yo les he enseñado cómo realizarla. Es una puntada muy básica. Al igual que la que realizamos en cada uno de los pétalos. Pues si te gustó el video, te invito a compartirlo. A realizar la puntada. Recuerda que la puedes aplicar en cualquier diseño. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Pues muchas gracias. ¿Verdad? Te invito a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo suba un video. Pues este fue una manera de bordar un girasol. Acá pues cambiamos un poquito los tonos. Pero recuerden que lo que nosotros realizamos es bordado fantasía. ¿Sale? Pues yo me despido. Cuídense mucho. Saludos y hasta un próximo video.